La fiesta privada Ya le he dicho que es una fiesta privada y no puede pasar Vete No vas a entrar ¿Te ha quedado claro? No vas a entrar Te lo repito Creo que no hace falta, ¿verdad? Mira tío, hay dos razones por las cuales no vas a entrar ahí dentro Mira tío, hay dos razones por las cuales no vas a entrar ahí dentro Mira tío, hay dos razones por las cuales no vas a entrar ahí dentro